El día de hoy Ricardo Belmond mencionó que su partido Obra ya se encuentra listo en la cancha para competir en estas próximas elecciones presidenciales y congresales. Ricardo Belmond le ha respondido a la conductora Oxenford, quien ha salido a decir cosas incoherentes. El día de hoy Belmond le ha desmentido a esta periodista desubicada. Belmond mencionó que hoy se está enfrentando a una casta política en el Perú. Hoy Ricardo Belmond ha dejado claro, no necesito de los medios mermeleros, de aquellos medios parametrados. Ricardo Belmond mencionó que hoy las redes sociales son las que mandan. Vamos a escuchar la palabra de Ricardo Belmond. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Ricardo Belmond en este 21 de octubre. Mientras me tomo un cafecito con ustedes, tengo sorpresas. Tengo sorpresas el partido Obras. Está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Y agarró carne, y agarró carne. Bastó que una línea saliera Obras en proceso de inscripción. Obras en proceso de inscripción. Y ayer ya me informó un espartano. ATV nos demanda un chorizo, todo negativo. Que lo voy a comentar ahora. Me lo hizo llegar nuestro espartano Francisco Chankey. Muchas gracias. Y hoy en la mañana, por supuesto, revisando mis whatsapps, encontré lo que había dicho, había dicho la señorita Oxenford, al enterarse de que Obras va a participar en las elecciones próximas. Obras, no necesariamente Ricardo Belmond, no sabemos si llego a esa fecha. Nadie tiene la vida cantada. Pero es un espíritu espartano que me lleva a querer seguir luchando por un ideal que tengo hace muchos años. Pero vamos a ver qué dijo la señorita Oxenford. Obras presentó un informe, pero escuchemos los adjetivos, ¿no? De Verónica Mendoza, porque hicieron un reel donde me ponen junto con Ollanta, Verónica y Antauro. Perdón, con Antauro, disculpen, con Antauro, Verónica y quien habla, ¿no? Hicieron un reel ahí. Entonces, empieza esta señorita Oxenford, muy vulgar, una chica muy vulgar, lamentablemente, no tiene educación. Dijo lo siguiente, digo muy vulgar porque se puso a comer en el estudio y usando un idioma pues que desmerece, no va de acuerdo con su aspecto, digamos, que quiere vender en la pantalla. Pero dijo lo siguiente. De Verónica Mendoza, dijo tremenda convenida. De Antauro dijo, estafador me parece. El problema no es de él, el problema es que nosotros elegimos mal. Y al final, por supuesto, se refirió a mi persona. Y dijo así. El reportero dijo, no lo reviven en política, ¿no? Hay gente que revive en política, sea Ricardo Belmon, ¿no? Está bien, eso es una opinión respetable, ¿no? que he perdido cinco elecciones, que yo sepa he perdido alguna elección como presidente y después he perdido con José Vega porque no pasó la valla electoral UPP pero yo fui el tercero más votado de Lima para el Congreso de la República 28.000 votos también dijo que el hermanón tiene una denuncia fiscal si tengo una denuncia fiscal y que si una denuncia fiscal no dice nada, mañana la pueden denunciar a la señora Oxenford por cualquier tema y eso no es sentencia después dice que me ponga el sombrero de nuevo y que generamos terror me incluye a mí en los que genero terror y dice que pena que no haya gente decente en la política estos personajillos y otros adjetivos otros adjetivos buscar gente decente es como buscar aguja en el pajar dice la señora Oxenford bueno, todo lo que dice es mentira y sus apreciaciones yo las respeto sus apreciaciones subjetivas que soy viejo, está bien pero no he perdido cinco elecciones he perdido solamente una elección presidencial contra Fujimori es la única que me presenté contra Fujimori en la época de la dictadura y su opinión para mí no es relevante simplemente la comento porque un espartano me ha escrito anoche me han vendado el video y me dice don Ricardo no puede usted callarse ante las cosas que están diciendo nos ofenden a todos los espartanos y es verdad la señora Oxenford ofende pues a los 30.000 que ya firmaron de amor por corazón yo no es que quiera ser presidente nadie nadie se mete a la cancha si es que no tiene un respaldo de la gente ahora que ustedes se asustaron cuando en las elecciones he llenado plazas me bajaron la llanta en las elecciones municipales contra Muñoz habría que preguntarse dónde está Muñoz y dónde está Belmo Muñoz desapareció que ustedes lo fabricaron y yo estoy aquí creyendo en el Perú y haciendo un esfuerzo para ser un hombre positivo y recomponer obras que fue un partido perseguido durante años la señora Oxenford no se toma la molestia no es periodista ella no sé lo que es pero no es periodista porque lo más fácil antes de estar escuchando que Ricardo Belmo ya lo dijo antes estafó a los accionistas y todo tendría que averiguar que en julio del 2014 después de más de 10 años de persecución el Poder Judicial me declaró inocente pero ninguno ha leído el fallo judicial nadie ha leído ellos se basan en denuncias fiscales miren denuncias fiscales yo creo que todo hombre público todo hombre público y no público tiene denuncias fiscales es lo más fácil una denuncia fiscal yo mañana puedo denunciar a mi vecino de que hace fiestas pornográficas al frente de mi casa y pago a una fiscal de esas que se venden que hay muchas y saco la denuncia fiscal lo difícil es probar la denuncia fiscal eso que ustedes se están dando por hecho que yo me he robado la radio de Philly Batters que yo soy un usurpador que yo le robé a los accionistas eso hay que probarlo en el Poder Judicial no se trata de de decir las cosas ya por lo pronto el Poder Judicial me declaró inocente siempre yo no tengo ningún juicio penal así lo reconoce la misma doctora Jauregui que hace la denuncia contra Ricardo Belmond ella reconoce señor Ricardo Belmond no tiene denuncias penales no tengo nada pero ellos inventan no hay pruebas acá hay que hay que hablar de hechos y no palabras los hechos son los que marcan a una persona yo no quiero hablar de mi trayectoria porque la señora Ausenford seguramente no estaba en el Perú en esa época pero mi trayectoria es impecable pues es impecable me enfrenté a la mafia fujimorista me enfrenté a la mafia fujimorista me enfrenté a lo que hoy día Javier Milei en Argentina habla de la casta política yo me enfrenté a la casta política pero lo hice antes de tiempo sin embargo a Milei no lo critica esta prensa porque esta prensa le permite a determinadas personas decir lo que quieren y a otros nos quieren poner en loguera yo podría este decirle a mi secretario general que pide el uso de la palabra ahí donde Juliana Ausenford para que vean el peso de un partido político hecho con amor y que se recompone desde las cenizas yo he tenido la suerte de ser invitado por Valentín Paniagua y por muchos partidos políticos que en todas las elecciones Fernando Olivera en una oportunidad Alan García en otra Alejandro Toledo todos me han invitado a participar y yo nunca acepté y con relación a Pedro Castillo Pedro Castillo que me conoce según él me contó la historia que cuando él venía a barrer un hotel en el centro de Lima él era limpiaba un hotel en el centro de Lima él me conocía a mí como tantos otros por Hable del Pueblo y él era un chico de 15 años 14, 16 años y él me veía en Hable del Pueblo entonces por eso me invitó a Palacio a conversar con él y me dijo ¿tú quieres ayudarme? le dije que sí a cualquier persona que me pide ayuda le digo que sí ¿cómo le voy a negar ayuda mañana si me llamara pues un gobierno democrático que no es de mi simpatía y me dice Ricardo en política no hay diferencias el Perú está primero danos una mano yo soy el primero en ir y el primero en irme también como lo hice yo no necesito publicidad de los medios mermeleros no necesito hoy día las redes sociales son mucho más creíbles que los canales mermeleros se están cayendo a pedazos ejercen su poder lo único que les queda para difamar insultar agredir mentir mentir editar y ya se están cayendo solos y se dan cuenta que la gente lo desprecia en cambio las redes sociales cobran una importancia relevante en estas próximas elecciones que vendrán y ya no va a haber pues mentiras que si la televisión no fue a transmitir tu meeting resulta que nadie fue al meeting o que no lo dicen hoy día con las redes sociales se van a transmitir todos los mítines que hagamos y el pueblo no se va a dejar sorprender van a ver que mil personas dos mil o diez mil personas están transmitiendo al unísono el mítin que estoy haciendo otra de las cosas que dijo esta señorita es que soy xenófobo que soy xenófobo y que apoyo a Castillo yo no apoyo a Castillo de nuevo yo fui el que más criticó a Castillo porque si no hubiera sido su asesor hasta Beto Ortiz reconoció que yo era más derechista que Donald Trump según palabras textuales de Beto Ortiz y que había dicho yo que efectivamente lo dije que Castillo podría terminar fugado o en la cárcel no me equivoqué está en la cárcel pero injustamente preso eso es lo que he dicho injustamente preso yo defiendo a los que no tienen derecho a la legítima defensa ¿por qué? porque yo no la tuve tampoco durante años a mí ningún canal de televisión cuando han dicho Belmond es un estafador me han invitado para que yo lleve la resolución de la corte superior que dice no hay nada acá que estafa si Ricardo Belmond hizo un canal de accionario difundido con el banco de crédito lo hizo supervisado por la entonces llamada CONASEF la denuncia hecha por una asociación de accionistas minoritarios de RBC eso es como si yo armara una asociación de accionistas de telefónica y me acercara a Telefónica a decir que me paguen mil veces el valor de los que invertí saben por cuánto era la denuncia que me hizo la asociación de accionistas no la han leído pues los periodistas no les interesa nada que sea algo que que recomponga la moral nacional la denuncia pasaba los dos millones y medio los doscientos perdón doscientos cincuenta millones de dólares o sea el canal 11 para para los accionistas estos que me denunciaron que eran veinte nada más veinte personas decían que el canal costaba doscientos cincuenta millones de dólares más que CNN más que una minera más que Southern una cosa de locos eso costaba el canal 11 y querían que Ricardo Belmo me habían denunciado devolviera según ellos estos accionistas a los que me denunciaron que no eran todos eran veinte que le devolviera cerca de cincuenta millones de dólares